...estado suicida. Estoy ya en compañía esta mañana de la congresista Cecilia Chacón. Congresista, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días. Vamos a conversar con ella en unos minutos por el tema de su participación ayer en esta manifestación, un poco sui generis, vía danza, vía música, justamente a favor de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Vamos a ver con ella luego la pausa. Regresamos. La congresista Cecilia Chacón, de las filas del Fujimorismo, me acompaña esta mañana en ATV Más Noticias con Mario Saldaña. Y bueno, además de darle bienvenida, quería empezar la conversación congresista, pidiéndole su opinión sobre este tema del lamentable accidente, menos mal sin ningún tipo de saldo, digamos, grave, más allá de lesiones, tanto de la primera dama como del chofer. Respecto a esto que se ha dado a conocer, que la camioneta en la que se trasladaba la primera dama pertenece a una ONG Prodín en la que la primera dama hasta el 2009 trabajaba o tenía consultorías, tenía una relación laboral o de asesoría. ¿Cuál es su opinión? Porque, digamos, uno tendría entendido o supondría que la primera dama se traslada en un vehículo oficial a medida que se le asigna un vehículo para sus actividades, porque tiene actividades oficiales, ¿no es cierto? En su calidad de primera dama. ¿Qué opina usted? Mire, para empezar, quiero solidarizarme con el estado de salud, que felizmente ya está confirmado que no ha sido nada grave. Este tipo de accidentes y los golpes son terribles, lo puedo decir yo con conocimiento de causa. ¿Usted sufrió un accidente de recuerdo? Del cual todavía me estoy recuperando y que todavía tengo ciertas secuelas. Me alegro mucho, en realidad, que ella esté bien de salud, al igual que el chofer y los demás que estuvieron inmersos en el accidente. Sin embargo, me llama muchísimo la atención porque a la esposa del presidente le corresponde carro oficial, seguridad y demás, porque cumple, pues, ciertas funciones por el hecho de ser primera dama. Y esto nos lleva a muchas preguntas. No solamente porque el carro no es oficial, sino a quién le pertenecería y a quién está ligada esta ONG, nada más ni nada menos, pues, que a Hugo Chávez. Y me llama sorpresa... Pero en un momento se decía que por ahí también se derivaban recursos para obras sociales. Así es, así es. Fue investigado, se pidió una investigación, creo, a nivel del Congreso. Hubo una investigación, etcétera, etcétera. Pero además de eso, justo en un momento donde el mismo presidente Ollanta hace algunas declaraciones un poco raras y complicadas con su viaje cuando Chávez estuvo mal en Cuba y demás. Entonces, una cosa lleva a la otra y habría que mirar con mucho cuidado qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esto al parecer va a destapar la caja de Pandora. Un accidente que nos está llevando por un camino que no nos imaginábamos, ¿no? Además, también hemos visto la cantidad de papeletas, que ya la información en el SAT ya no está. Entonces, son cosas medias raras, ¿no? Que estamos viendo sobre este tema. ¿Qué pediría usted? ¿Una investigación a nivel de la Comisión de Fiscalización? Una explicación, ¿no? Primeramente una explicación. No, por parte, primero vamos a ver que se nos explique por qué no es un carro oficial y sobre todo por qué esta empresa que ya ha sido investigada, perdón, esta ONG que ha sido investigada, que ha levantado ciertas dudas al respecto de los fondos recibidos justamente no solo para el tema de la campaña, ahora para los programas sociales, temas muy vinculados a Venezuela y al presidente Hugo Chávez, del cual el presidente Ollantumala dijo se iba a alejar. Y como yo siempre digo, ojalá y bien lejos que debe de estar. Entonces, esto nos lleva a un poco de preocupación y por lo menos para que se nos den las aclaraciones. Bueno, cambiando de tema, ayer usted participó muy, digamos, justamente en esta manifestación en San Juan del Urigancho, a invitación de este colectivo. Y bueno, entiendo que lo he hecho a título personal, no como representante de la bancada, simplemente porque además tengo entendido también que la propia Keika Fujimori ha señalado que el Fujimorismo no va a tomar partido en la revocatoria y va a dejar en libertad a sus militantes para tomar la decisión que crean más conveniente. Sí, efectivamente. Yo la verdad me he sorprendido de que ha causado... Es que nos sorprendimos viendo la época congresista, pero además usted no vota en Lima. Usted no vota en Lima, además. No, no voto en Lima. Yo voto en Cajamarca, pero soy congresista de la nación, a nivel nacional. Es como que le pidas a la congresista Lourdes Alcorta, con la que estuve en la mañana, por ejemplo, que no opine sobre Conga porque no es de Cajamarca, ¿no? Entonces, a mí la verdad a veces me produce una sonrisa ver los dobles discursos y etcétera que a veces hay. Yo estoy segura de que el argumento de que por qué opino si no soy de Lima no lo utilizarían si estuviera a favor del no. Estoy segura que dirían que tengo todo el derecho de opinar. Pero, bueno, estamos acostumbrados a ese doble rasero en diferentes temas. Sin embargo, yo he ido no por un tema de la revocatoria. Ah, pero usted se le ve bailando ahí en el escenario. Un aplaudido. Tenía ganas de bailar, la verdad. No he bailado. Agitando a las masas, agitando a las masas. No, la gente siempre con mucho cariño. Yo agradezco a todas las mujeres que estuvieron presentes en San Juan del Urigancho, que me han tratado con muchísimo cariño. Y yo he ido en representación y a mostrar mi solidaridad con las mujeres de San Juan del Urigancho por el tema de las declaraciones tan desafortunadas de la alcaldesa Villarán en cuanto a que las mujeres de San Juan del Urigancho son lavanderas y que si van a la Molina es porque van a lavar. Y esto representa realmente un desconocimiento total de la realidad del país, donde las mujeres y sobre todo las mujeres que viven en los conos son las que de alguna manera han forjado la Lima de hoy. Son esas provincianas y esos provincianos que forman Lima. Es esa gente que ha venido desde hace muchos años y que ha forjado con su sudor, dejando su tierra, sus costumbres, una Lima que ahora, no sé, es totalmente distinta y maravillosa. ¿Usted se considera una persona cercana al alcalde de Burgos? Yo soy una persona que entiende y se manifiesta en contra de este tipo de declaraciones absurdas que lamentablemente en esta campaña, más allá de que la alcaldesa nos diga que va a enmendar sus errores y que va a cambiar de posición y que en estos dos meses va a tratar de convencer a la población de que vote por una segunda oportunidad hacia ella en lo que no hizo hace dos años, se ha convertido en un tema de buenos y malos, en un tema racista, clasista, que definitivamente no podemos aceptar. Y esa ha sido la razón de mi presencia. Le pregunto, le pregunto, porque además usted participó en este colectivo, entiendo en el que participa también el propio Burgomaestre. No, yo he sido invitada por el Comité Cívico Distrital de San Juan del Urigancho, no por el alcalde Burgos. El alcalde Burgos es una persona a la cual conozco efectivamente. ¿Qué opina de su trabajo? Bueno, yo no soy la que debo opinar, ha sido reelecto por el mismo pueblo de San Juan del Urigancho, o sea que yo considero que debe haber hecho un buen trabajo para la mayoría. Asumimos, asumimos. Simplemente porque hay una reelección, ¿no? Y lo que pasa es que también tiene detractores. Me imagino detractores, como todos, ¿no? Y no solamente eso, tiene denuncias graves por un tema de mal uso de recursos públicos. Yo no avalo a nadie. Y no solamente eso, fíjese, hay denuncias de gente del NO que dice que el señor incluso está de alguna manera condicionando o amenazando prácticamente para que muchas personas participen en los movimientos por el sí con el tema del vaso de leche, diciendo, si tú no participas en esta movilización, ¿te bloqueo o te impido...? Todas las denuncias, todas las denuncias se tienen que investigar. ¿Usted cree que debería se aclarar? Todas, sea quien sea. Y yo siempre he sido muy clara en ese sentido. Yo creo que todas las denuncias se deben de investigar, pero también se deben de investigar de manera rápida, no se deben utilizar políticamente este tipo de denuncias y esperemos pues que el Poder Judicial actúe de manera rápida, eficaz y sobre todo con presunción de inocencia y debido proceso, ¿no? Eso yo no me tengo que manifestar acerca de las acusaciones en contra de nadie, no solamente del señor Burgos. Me gusten o no me gusten, si votan por el sí o si votan por el no, mi respuesta sería exactamente la misma. Es el Poder Judicial quien tiene que determinar si esa denuncia es verdadera o es falsa y esperemos que lo haga a la brevedad y no se utilice políticamente. Por lo que veo y por su entusiasmo, usted más bien hubiera sido partícipe de que el fujimorismo, digamos, se manifieste expresamente a favor del no. No, yo creo... Perdón, perdón, el cito ya me estoy confundiendo. No, yo creo que efectivamente esta es una decisión personal, ciudadana, que los que son fujimoristas en el corazón, ese más de 25% de fujimoristas que son militantes y que es una masa bastante importante y fuerte, debe tener el derecho de poder elegir entre lo que ellos crean, ¿no? Si es que efectivamente creen que la alcaldesa ha hecho un buen trabajo o si creen que efectivamente no lo ha hecho. ¿Y por qué cree usted que el fujimorismo a nivel de sus instancias partidarias ha decidido, digamos, entregar esa libertad de decisión a su militante? Yo creo que es lo más sano, creo que es lo más inteligente. Creo que efectivamente las bases deben de, de acuerdo a sus propias experiencias, tomar la decisión respectiva. Este más que un tema de política partidaria es un tema de las comunidades, es un tema efectivamente... Vecinal, donde el alcalde debe ser la persona que el ciudadano, es la autoridad que el ciudadano debe sentir más cercana. Por ende, o para usted le parece inapropiado, inadecuado, impertinente que el APRA, Perú Posible, el PPC se hayan pronunciado... Cada uno toma sus propias decisiones. Lo que pasa es que yo creo que cada uno debe tomar sus propias decisiones y yo no soy nadie para criticar a quienes tomaron una posición o a quienes no lo hicieron. Yo no voy a cometer el mismo error que cometen los señores del no, simplemente tratar de criticar y tratar de menospreciar a todo aquel que no piensan como ellos. No nos olvidemos que básicamente el no está conformado por muchas personas que lamentablemente están demostrando un doble rasero. Están demostrando que cuando se trata de ellos y de su gente y de la izquierda y de sus amigos, entonces no los tratan de la misma manera como si los demás lo hubieran hecho. Antes de la consulta... No nos olvidemos que fueron ellos los que están por el no, la señora Nell Townsend, en el señor Piz y muchos más, quienes fomentaron e hicieron la ley de revocatoria. Pero ahora que les están haciendo la revocatoria a ellos, pero cuando la ley no era, no se imaginaron jamás que la ley se iba a aplicar hacia ellos, se iba a aplicar hacia ellos, ahora sí es una ley mala, no sirve, es inconstitucional, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se manifestaron antes cuando han habido más de mil pedidos de revocatoria en el interior del país? Entonces, obviamente estamos ante un doble discurso. ¿Dónde estamos cuando se dice acá están los buenos y acá están los malos? ¿Dónde están ellos, por ejemplo, cuando se ven... ¿Dónde están muchas personas que se rasgan las vestiduras porque dicen que defienden a las mujeres y son feministas? ¿No los he escuchado levantar su voz por las declaraciones desafortunadas en contra de muchas mujeres, no solo de San Juan de Luridad, Ancho, Mario, en contra de muchas mujeres trabajadoras que no tienen nada de malo ser la bandera? Pero no se puede decir en un contexto generalizando que las personas que vienen en San Juan de Luridad solo pueden ser la bandera. Bueno, yo no, usted comprenderá, yo tampoco comparto esas frases, no las comparto... ¿Pero dónde están esas organizaciones o esas personas? Pero tengo que decir que la señora Glave acá, la señorita Glave, ha intentado aclarar, precisar que la frase fue sacada de contexto, fue incompleta, pero bueno... No, pero no solamente esto, sino que además dice que se van por Abancay a La Molina. O sea, un desconocimiento terrible para quien es alcaldesa, además de la ciudad de Lima. Yo creo que cualquiera sabe que la ruta es otra. Pero más allá de eso, no es la primera, no es la primera declaración desafortunada de parte de la alcaldesa y de parte de la gente que acompaña a la alcaldesa. Y nos deja una sensación de que están dividiendo a Lima en dos, pero además la están dividiendo no solamente en buenos y malos, sino a través de argumentos clasistas y racistas que ellos, ellos más bien, son los que levantan la voz cada vez que otros los dicen. Y tienen razón en levantar la voz, pero hubiéramos creído y esperado que también lo hubieran levantado en esta circunstancia. Congresista, para cerrar esta parte, ¿usted considera que tanto la participación del APRA como la de Perú posible, entonces, ¿buscarían algún tema de aprovechamiento político en medio de esta decisión vecinal? Porque finalmente el APRA no APA había aparecido en el tema del debate de la revocatoria hasta antes de esta decisión de apoyar el sí, ¿no? Son decisiones que yo respeto. Son decisiones que yo respeto. Yo creo que debemos de ser lo suficientemente tolerantes y debemos de ser lo suficientemente maduros como para respetar las decisiones de los demás, aun si estamos o no estamos de acuerdo. Y yo creo que el discurso debe ser el mismo, se trate de quien se trate. Yo no me atrevo a juzgar ni a darle adjetivos a quienes toman decisiones diferentes a las mías. Y lamento mucho que no se respete las decisiones de otros y más bien se utilice el insulto, se utilice el tratar de menoscabar y menospreciar las declaraciones de otros porque simplemente no piensan como ellos. Pero además, Mario, yo creo que la falta de argumentos reales para poder defender lo indefendible hace que se den este tipo de ataques. Yo me sorprendo al ver que los argumentos de este colectivo del no sean justamente que va a costar caro, que si son los buenos, si son los malos, que no sabría que dejaría a Lima en el limbo. Cuando los argumentos deben de ser, miren, estas son las obras que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a realizar, estos son mis programas, me comprometo a esto, a esto y a esto, los funcionarios malos no los voy a rotar de puestos y no los voy a cambiar. En fin, un mea culpa. Tiene dos meses para convencer a los limeños de que las cosas pueden cambiar. Tiene dos meses para convencer a los limeños que de aquí en adelante las cosas van a ser distintas. Y espero que en estos dos meses trabaje lo que los limeños consideran que no trabajó en los dos años anteriores y pueda efectivamente cambiar a ese más de sesenta y tantos por ciento que está de acuerdo con la reforma. Vamos a cambiar de tema. Quiero ahora preguntarle por estas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, el señor Juan Jiménez Mayor, quien ha señalado que se debe investigar esta filtración del último video de Alberto Fujimori, donde aparentemente ha habido un propósito de manipular, digamos, las cosas de manera clara para seguramente, según lo que ha dicho el propio Alberto Fujimori, entorpecer el proceso de indulto. ¿Para ustedes lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros es un satisfactorio, es suficiente, o qué otra cosa esperarían? Ver para creer, porque hasta ahora se dijo que se iba a investigar la filtración de las fotos que hubieron también hace algunos meses y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Ahora sale a decir que van a investigar nuevamente. Hay muchas cosas que investigar y la ministra se debería estar dedicando a aclarar muchos de los temas que han habido dentro de su cartera del Ministerio de Justicia. No nos olvidemos que en noviembre del año pasado fue al penal de Trujillo para inaugurar unos bloqueadores de celulares y, oh sorpresa, cuando llegó no habían bloqueadores de celulares. Se han realizado en el penal de Chayapalca fugas. Hay una fiesta en Castro Castro que hasta ahora nadie nos explica. Y en vez de eso, lo que hace es tratar de petardear efectivamente el indulto de una persona, un indulto humanitario. Pero no solo ella, Mario. Aquí estamos ante un hecho que todos los peruanos se pueden dar cuenta. Primeramente hay que decir que fue el presidente Ollantumala, quien pidió que la familia le presentara el pedido de indulto. Te acordarás que no se sabía, que él no quería, en fin, era una decisión muy personal y de la familia en la que obviamente nosotros los congresistas no participamos. Cuando él da esas declaraciones públicas se le presenta el pedido de indulto. Y desde que se le presentó el pedido de indulto no había otra cosa que piedras en el camino. Piedras absurdas. Primero se dijo que si se estaba muriendo o no se estaba muriendo, que tenía que estar agonizando para que le dieran el indulto. Luego se pidió de que pidiera perdón. Luego se pidió que él mismo firmara la solicitud del indulto humanitario cuando las normas son clarísimas. Y cualquier persona lo puede pedir por él, ni siquiera se necesita la firma de su abogado. Luego salen las fotos filtradas del lugar donde él está recluido. Y ahora vemos este burdo, esta burda maniobra justamente para tratar de decir que él no está enfermo. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no hay una junta médica? Y yo quiero aclarar que la junta médica y los médicos que está pidiendo el presidente Fujimori que estén presentes en la evaluación no son médicos particulares. No son médicos que él dice ahí a fulano, sultano, son los que me tratan y van a decir lo que yo quiero. Son médicos que el propio gobierno le ha puesto hace cinco años desde el momento que él estaba preso. Del INE, ¿no? Del INE, así es. No, pero que además le han sido referidos por el mismo Estado. Entonces, aquí hay muchos, así como hay politólogos, acá al parecer hay muchos medicólogos. Todo el mundo se cree médico y se cree doctor. Aquí los únicos que pueden opinar son la junta médica y los especialistas. Porque ni siquiera los doctores de la junta médica necesariamente conocen sobre los temas específicos de los que sufren. En conclusión, ustedes piden celeridad, celeridad en la respuesta, pero eso es lo que está impedido justamente por que no se constituye esta junta médica. No, lo que pasa es que le están poniendo todas estas piedras en el camino para que el presidente no tenga que decidir. Y ponen excusas y excusas y excusas. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere decidir. Sabe que para un lado o para el otro va a tener que asumir esa decisión. Y lo que no quiere es asumir esa decisión. Que la suma de una vez por todas, que dé una respuesta y que efectivamente diga de una vez por todas si va o no va el indulto. Entonces todos están tratando de protegerlo y de blindarlo para que él no quede... No, yo no dije nada, no pude porque no se cumplió tal o cual requisito. Pero en el indulto humanitario lo único que puede decidir es que ni siquiera lo que decía la junta médica necesariamente va a ser lo que él pueda decidir. Y además tenemos... No, pero los presidentes recientes señalan que sí... No, justamente eso iba. O sea, es una prenotiva casi monárquica del presidente. Por supuesto. Pero lo ideal para la transparencia de esto es que efectivamente se sustente en la realidad del estado de salud. Vamos, por supuesto, porque efectivamente ese es el pedido. El estado de salud. La verdad es que esté un nivel de extrema precariedad como para que se diga que si permanece en prisión, esa situación puede hacer empeorar mucho, digamos, su salud. Bueno, pero eso sin junta médica lo hemos visto. Desde que está preso ha recrudecido el cáncer y cada vez más tienen que operarlo en lapsos menores y con más profundidad. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que la cárcel lo está afectando terriblemente. Y además tiene una depresión severa bastante aguda. Eso es lo que está en mi ocasión. Que justamente, lamentablemente, influye en que cada cierto tiempo recrudezca la enfermedad. Y además no es verdad tampoco lo que se dice de que se tiene que estar muriendo. Toledo, sobre todo Toledo, es el que más gracias ha dado en este sentido. Hay personas que sufren rinofaringitis, diarrea crónica. Y podemos dar mil ejemplos de que efectivamente esa gente no se ha muerto. Los presentes graves son aquellos casos de indultos dados, incluso sin junta médica previa. Entonces, lo que yo digo es única y exclusivamente que se tome la decisión lo antes posible, que se dejen de dar pretextos y que se asuman la responsabilidad de una decisión presidencial. Que para eso es el presidente, que lo asuma. Bueno, eso es lo que vamos a esperar. Ojalá que se termine de constituir esta junta médica. Creo que es vital para que este capítulo se cierre. De verdad que... De una vez. Lo que estamos esperando es que el capítulo se cierre ya. De una vez. De una vez. La fujimorización de la gente a propósito del indulto, creo que está tomando excesivo tiempo. Y como responsabilidad del mismo gobierno. O sea, nosotros queremos que la decisión se tome. La decisión única y exclusivamente va a poder ser del presidente que espera. Vamos a esperar a que esta junta entonces se constituya y tengamos una decisión pronta. Conocita Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, cordialmente invitada siempre para tratar de ellos sus temas. Encantada. Muchas gracias. Son 10 con 33. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Gracias.